Música No por obra Y por una bendición No por salud Es el fin del Señor Solo por amarte Solo por amarte Solo por amarte Es el fin del Señor Porque tú me amaste Porque tú me amaste Es el fin del Señor No por señores Mi emoción No por olvidarlo Es el fin del Señor No por el cielo Y por una salvación No por un premio Es el fin del Señor Solo por amarte Solo por amarte Solo por amarte Es el fin del Señor No por un premio No por un premio No por un premio Te serviré, Señor, como logras Y con una bendición como en salud Te serviré, Señor, solo por amarte Solo por amarte Solo por amarte, te serviré, Señor Porque tú me amaste, no me alcanzaste Porque tú me amaste Te serviré, Señor